Sí, son las imágenes del recuerdo. Esta vez rememoramos una boda que causó sensación. María Félix, la doña, unía su vida a la del charro cantor Jorge Negrete. Todo el México que figuraba en los años 50 estuvo presente en la que fue la boda del año. Políticos, pintores afamados, artistas y periodistas atestiguaron el enlace. Ha llovido ya mucho. Desde esa boda espectacular y de los protagonistas, sólo las impar María. Sobrevive a su propio mito. Jorge ha desaparecido físicamente, pero existe como actor y cantante en el corazón de la gente a través de sus películas y de sus muchos discos. Muchas parejas cinematográficas vendrían después, pero ninguna como el viril Jorge y María. Pues sí, y ahora tampoco lo sobrevive. Ya los dos son mitos, pero mitos que están presentes siempre todavía a través del cine mexicano. María decía conmigo. Jorge no tuvo tiempo de ser fabuloso, ni malvado, ni espléndido. Se fue cuando lo empezaba a conocer. Y es que Jorge murió al año de su boda. Ella estaba filmando La Bella Otero en Francia y voló a Los Ángeles para despedirse de su marido. Después de la muerte de Jorge, regresó a París a seguir trabajando en La Bella Otero. Esta película le costó mucho trabajo. Tomaba ocho horas diarias de clases en francés. Tuvo que bailar, cantar y aprender a tocar las castañuelas. Y por supuesto, al lograrlo, pues se sintió muy orgullosa. Ay, dicen, las malas lenguas en ese tiempo decían que murió Jorge Negrete de tantos problemas que le daba la costosa vida que María le hacía tener y que porque le había regalado un collar, que estaba él endeudado y bueno. Todos los chismes, todo el mundo decía que era una mujer insaciable, deshumanizada, voraz, egoísta y demás. Pues ahora Dios. Sí, pues en París, con todos sus brillantes en un pañuelo, se fue directamente a la Casa Cartier y pidió que le dieran una joya nueva. El resultado fue una serpiente de brillantes con ojos de esmeralda que usaba lo mismo como kaf que como collar. Siempre la trajo con ella después de eso, ¿no? Imagínense. En esa joyería conoció al rey Faruk de Egipto, quien en un intento por conquistarla la invitó a su cumpleaños en el Cairo. Quiso seducirla con la diadema de Nefertiti. Al rechazar la oferta, María no volvió a ver la corona. A Faruk se lo encontró alguna vez en Monte Carlo, derrocado. Imagínate, rechazar. Pero, ¿a quién se le ocurre? Por más que haya sido quien haya sido, ¿por qué van a saquear el país? El poder corrompe. Para darles a sus amantes. La gente enloquece. Ya ves, ya Sordaz no le dio las cosas. Todos los muebles del castillo de Chapultepec. Del castillo de Chapultepec a esa mujer tan desagradable. Bueno, en sus noches parisinas, María Félix conoció a todo el mundo. A Jean Jeanette, a Max Ernest, a Salvador Dalí, a Jean Paul Sartre, a Picasso, a Jean Cole, quien por cierto fue su amante e incluso llegaron a vivir juntos. De Diego, la doña decía, Diego me amó sin esperanzas durante casi 10 años. Por supuesto, él se volvió uno de sus amigos más cercanos. Compartieron viajes, cenas y secretos. El famoso retrato que el muralista le hizo quedó como testigo de su idolatría. De hecho, en algún momento ella, bueno, él la retrató desnuda y decía que su esposo después le puso unas manchas de pintura blanca con un albañil para que no se viera tan desnuda. No, imagínense. Llegó a posar para Leonora Carrington, Remedios Varo, José Clemente Orozco, conoció a Salvador Novo, a Javier Villaurrutia, Pitamor, Carlos Fuentes y Octavio Paz. A toda la crema y nata de su tiempo, ¿no? Sí. Y durante una visita a Lima, la embajadora de Francia en ese país le contó que Jacques Cousteau estaba ahí y la invitó a subir al Calypso. Así es que María Bonita también conoció el fondo del mar. ¿Qué tal? Uh, no, pues vivir así, vivir así, llena de admiradores, de joyas, de viajes. No. Vamos a ver. Pues sí, sí, sí. Así es. Bueno, pues después conoció a Alex Berger, que fue su esposo durante 18 años. Estaba enamorada de Agustín Lara cuando lo conoció, pero su reencuentro fue en México. Coincidieron en una fiesta y tan pronto le pidió que se casaran, la doña le dijo que sí. La boda fue en 1956 en Courbois, en las afueras de París. Alex le decía puma. Dejó de fumar cigarrillos de un día para otro, pero como su marido fumaba puro, pues se aficionó y conservó el hábito el resto de sus días como un homenaje a Berger. Con Alex quiso volver a ser madre. Estaba en el primer tercio de embarazo cuando sufrió una caída durante la filmación de Flor de Mayo. Perdió al bebé y ya no intentó más. Imagínense una anécdota curiosa cuando Ismael Rodríguez le presentó el guión de Tizoc. Ella no quería hacerla y dijo, Tizoc es un indio pendejo y los indios no son así. Le dijo. Es que imagínense. Y a cambio de protagonizar Tizoc, pues María quiso hacer la cucaracha, que es el comentario que nos decían de los ojitos de perro. En ella alternó por primera vez y única vez con Dolores del Río, puesto que eran, imagínate, rivales a morir, las dos más bellas en ese momento. Y no sé cómo le dieron a María Félix, la mujer más bella, si Dolores del Río era divina también. Sí, pero no tenía la personalidad de María. Era muy guapa, pero tenía... Que de hecho hoy me acordé de ti porque estaba yo viendo un... haciendo la investigación del programa. Vi una declaración donde Dolores dijo que ella ni muerta pisaría el supermercado. Y me acordé mucho de Estela porque ella lo pisa, pero con mucho trabajo. Sí, yo conocí a Lolita del Río porque era dueña de unas casas en la colonia Narvarte. En una de ellas vivía mi abuela y iba seguida como con su chofer y se va. Era una mujer con una clase. Con una clase, tenía un cutis bellísimo, pero Lola parece ser que sí vino a los Estados Unidos. Se hizo papeles de India y eso le criticó mucho a María Félix a Lolita. Pues imagínense. Sí. Bueno, María Félix era fan de la ópera. Con Berger vio a María Callas y Anita Cerchetti, entre muchas otras grandes cantantes. Y también Wagner le fascinaba. ¿Qué no vivió esta mujer? Sí, caray. Mientras estuvo casada con Berger, él se encargaba de firmar los cheques por ella. Cuando él murió, a ella no le querían aceptar su firma en ningún lado porque le decían que no coincidía. Imagínense. Para comprarse una joya que la cautivó, fingió el secuestro de Panito, el perro Bulldog de Alex. Le dijo que pedían 150 mil dólares de recompensa. Tan pronto tuvo el dinero, hizo que el perro regresara. No, no, no. No se medía. Bueno, pues aquí nuestros fans nos están manda y manda mensajes, pero no puedo contestarlos inmediatamente. Alguien me está preguntando, ¿qué hongo? ¿qué hongo? ¿por qué no me contestan? Estoy tratando de hablar, poner la música y contestarles a todas. Aquí estamos. Saludos a Lulú otra vez, que anda por ahí. Saludos a Lorena Ramírez. Saludos a Olga Bañuelos. Y aquí estamos. Claro que estamos en vivo. A veces no puedo contestar porque tengo mis manitas ocupadas. Ocupadas. Pero aquí estamos, aquí estamos. Oye, no puedes dar misa y andar en la procesión. No se puede todo. Aquí nos dice Lulú que María y Lola eran bellezas diferentes. A María Félix se le veía más atrevida. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pues ya comentamos que María era amiga de Miguel Alemán Velasco, de todos los alemanes, porque Miguel Alemán Velasco ya fue después. Y él le produjo una novela histórica en la que participó María y se llamaba La Constitución. Y creo que yo fue su último trabajo profesional como actriz, ese sí lo recuerdo. Sí. Y seguramente ustedes recordarán también esa telenovela. Este Miguel Alemán, el hijo de Miguel Alemán, el primero, fue el que fundó Plaza Satélite. Así es. Y cuando se inauguró oficialmente lo que fue Ciudad Satélite, invitó a María Félix como su... para romper las tiras esas que ponen de inauguración. Yo estaba ahí porque yo viví en Satélite cuando ella inauguró ahí, rompió la... La vi, era una mujer alta con una personalidad impecable, impecable. Sí, eso también hemos visto que ella nunca, nunca perdió la pose, nunca estaba desarreglada, nunca se le vio... Ni siquiera el día de su muerte, ¿eh? Porque pidió, pidió que el día que se muriera, no la enseñaran hasta que estuviera arreglada. Además, tenía un perfume, imagínate la bola de gente que estábamos ahí, que estábamos... Era un perfume que yo mucho tiempo lo llevé en mi sentimiento, vamos, de conocer a alguien tan... ¿Cómo les diré? Con tanta personalidad. Esa es la palabra. Sí. Una personalidad que se fue creando, así es que, pues bueno. O sea que se puede, o sea que podemos hacer eso. Bueno, así es. Pero cuesta trabajo y dejar muchas cosas atrás. Claro, claro. Fíjense que ella amaba a los caballos. Cuando se casó con Berger, él ya tenía una cuadra en Chantilly, Francia. Junto a la del príncipe Alicant, Berger le regaló la cuadra y sus caballos fueron campeones en los principales derbys de Europa. Todos sus caballos tenían nombres mexicanos. Pancho Villa, Nono Alco, Zapata y a otros los nombró en honor a sus películas. Una yegua que se llamaba Doña Bárbara, Doña Diabla y Río Escondido. Imagínense. Sí. Y cuando vivía en Francia y atendía la cuadra, tenía que salir seis meses para renovar su visa. Venía a México en cada ocasión posible. Su madre estaba enferma, se la llevó a vivir con ella a su casa, eso no sabía, en la Ciudad de México y la noche de su muerte cenaron en familia. Se retiró a su recámara y falleció en silencio. Igual que murió ella, se fue a dormir el día de su cumpleaños. Exacto, porque murió el mero día de su cumpleaños. El mero día de su cumpleaños. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Por qué tenía que renovar su visa? ¿Qué no? En Francia, si te casas, no es como aquí, que ya tienes la ciudadanía. Probablemente tenían que estar renovando cada determinado. ¿Casada con un francés? Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? La última vez que salió con Alex a cenar fue el 28 de octubre de 1974 y fueron a Max Sims. Después descubrieron que él tenía cáncer de pulmón y murió el 31 de diciembre del mismo año. Así es que fue muy, muy, muy rápido. Por supuesto que al perder a su esposo, María cayó en depresión. Perdió 18 kilos, tomaba pastillas para dormir, píldoras para estar despierta y terminó internándose en Rochester en la clínica Mayo. Durante este periodo depresivo, tuvo que emprender una lucha legal con la hija adoptiva de Berger. María había encontrado un testamento en el que Berger la dejaba a ella como única heredera. Por las leyes francesas, a la hija solo le correspondía el 25% de la herencia. Sin embargo, esta mujer quería el 50%, así es que imagínense, pues vino ahí un reverendo pleito, ¿no? Y bueno, durante cinco años se dedicó a cuidar la cuadra que tenía 87 caballos. El trabajo le ayudó a disipar las penas. Y él encuentró con un nuevo amante, un joven de 22 años. Ya tenía 70. Fue la sacudida que terminó de llevarse su dolor. El romance no duró mucho. Bueno, el romance no duró mucho, pero este joven le compuso una canción que es muy bella en su letra y que después se hicieron famosa. Y que tampoco se sabe que esta canción era para ella. Y la vamos a escuchar. El romance no duró mucho.